¿Cómo nos damos cuenta de que está con otitis? Es más que difícil, es más fácil. Porque tú ves a tu perrito que mueve la cabeza y no es porque te esté diciendo no quiero, sino estoy con dolor de oído. O si no, echa la cabecita y se soba contra el piso por el dolor tan fuerte que hay. O se rasca constantemente. Y tú sientes un olor medio putrefacto y viene en las orejas. Es un olor muy especial, como a queso, un queso grullero, una cosa muy especial, sobre todo cuando es eudomonas. Es un olor muy característico en las orejas. ¿Y en el caso de los gatos, actúan de la misma manera? Igual, pero el gato comienza a doblar la cabeza hacia un costado, la mueve quiere rascarse. En los gatos, la mayor parte de otitis es por ácaros, otoetes, que están ahí en la oreja y producen un cerumen negro, una secreción negra que va cayendo. ¡Gracias!